¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy! Tras petición popular, vamos a intentar abrir cajas con poco balance. Sé que no es lo que la mayoría os podéis permitir, son 151 dólares, pero de verdad, o sea, creo que es el día con el que menos pasta he venido a SkinCla. ¿Cuál va a ser el problema? Que es muy posible que nos hagamos jugando todo en un crate. Como siempre, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el link directo a la página desde el cual veréis la página normal, pero veréis un cuadrado enorme en medio que venís referidos por mí y os dan un 15% de bonos a la hora de depositar tanto en Skins como en G2A. Meted la cantidad que queráis, yo sé que sois multimillonarios todos, tío. Recargar, os abrirá una página que es la de G2A, o luego por Visa. Recargar, yo os mandaría la cuenta, la tarjeta de crédito, vaya. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ah, por cierto, se me olvida, hostia, lo más importante. Todos los depositantes entráis automáticamente en el sorteo de esta preciosa AK. Guay Lotus Woolworm, que es bastante desgastado, con un precio de 1.100 pavos. Tengo estas dos armas por si acaso, pero tengo 151 pavos. De hecho, me la voy a jugar a hacer una cosa. Todavía no han metido la nueva, ¿verdad? Pues está la caja nueva. No, no creo que esté. A ver, son 45, podemos meter algo de 90 pavos. Hombre, esclavado, 90 pavos a la izquierda. Vamos, mi niño, 49%. Esto es solamente para jugármela, no creo ni que lo venda. Y va bastante bien, ¿eh? Bueno. Sudando, pero nos la llevamos, vale. ¿Qué vamos a hacer con 150 pavos? Lo primero de todo, pensar en cajas que nos molen y que de vez en cuando, coño, hayamos probado y nos hayan dado profit. Que no es vuestro caso, depende de lo que queráis. Yo voy a probar a abrir esta, porque hace un rato he conseguido esta. 15 pavos no está mal. 56 pavos, que es la que hace uno. Bueno, os quiero enseñar esto, sí. Fíjalos aquí. Bueno, bastantes cosas graciosas, ¿no? Vas pasando a 57, una Hot Rod por aquí. Pero es que un minimal wear, un maldito M9 bayoneta minimal wear en una caja de 49 y diréis, ¿es de locos? Lo de locos es esto. 883 pavos. O sea, profit de 830 dólares. No tiene sentido. Entonces, yo le voy a dar una. Yo le voy a dar una. Por favor, profit. Lo único que pedimos, ya que tenemos tan poco margen, es profit. Por lo menos irnos a los upgrade con profit. Dame algo molón. De puta madre lo que quería, tío. 9 pavos, 31. Factor in new, menos mal. Me doy con un canto en los dientes. Aquí estoy yo, ¿eh? Ahí estamos, sí señor. Tenemos la de rodeo. Es de la caja limitada. La peña se saca cosas y además las abren relativamente mucho. Vamos a probar. Son 10 pavos de caja. Nos puede soltar cosas bastante guapas. El problema, la muertos y la serum. El resto, seguramente ganemos pasta. Bueno, no va a llegar a la código rojo. Ay, qué poco le ha faltado. 583. No le vamos a dar otra. La Purple Rain. Hostia, la Purple Rain suelta buenos petardos, ¿eh? Compra normal. Vale, que no nos caiga la Neon Rider. Que no nos caiga cositas, por favor. Que sea algo decente. 20 pavos. La de Soledad Space no está mal. Buen estando. 10 pavos. Hemos palmado. Vamos a ver ahora con la de Tito Pou. Tenemos y reparten bastante Radiato Nazar. Hay un par en Minimal War. Son 42 pavazos. Tenemos otra por aquí. O sea, Radiato Nazar, por favor. Skin Club, soy yo. Qué menos que darle profit al tío creador de esta caja. Que elegí algunas de las skins. No me des una Candy Apple. No me des una puta Firestarter. Star Trek. Bien. Y digo bien porque si no cuesta dos pavos. Tengo 150 dólares. Y si nos está yendo un poquito al pozo. Tengo bien. Ojo corticera. No, se tiene que pasar. Star Trek. Bueno. Bueno, bueno. ¿Hemos sacado profit en alguna, amigos? ¿Hemos sacado profit en alguna? ¡Wow! La tercera, la misma. Venga ya a la mierda. Hasta que no me des una profit. Bueno, mira. 128. Bye. Ahora vamos a intentar abrir una de USPS. La abre bastante peña. 16 pavos. Claro, es que si abres una de estas y te toca una Serum. Pues te la has triunfado. Yo seguramente saqué una Pathfinder. Una Night Ops. Lo típico, ¿no? Bueno, pues había dicho esta. 0,36. Bueno, pues es normal, ¿no? Sí, ahí está. Me ha caído. Me ha caído. Esta no la abre mucha peña, ¿eh? Y suelta algún petardo. Vamos a probar. Por favor, una Chanticos Fire. Aquí la tenemos. Chanticos Fire. También está en la OVP. Will Fire. En la K Fire Serpent. Hay petardos. Bueno, son 8 pavos. 4 mínimo. 6,72. Battle Scarlet. Me gusta saber que cuesta tanto. Lo estoy pasando muy mal en este vídeo, ¿eh? Es como que he sacado algo de profil en alguna, ¿eh? Ya me estoy rayando, ¿eh? Qué famas, tío. Tengo 46. Bueno, dentro de lo malo. O sea, nos va dando. Pero estamos palmando prácticamente en todas, tío. Pues no la va a jugar en una Exclusive. Madre mía. No abre mucha peña, ¿eh? Vamos a darle. Por favor, una Masterpiece. ¿En qué estado la ha sacado? En Minimal Wear. Por favor, una Masterpiece en Minimal Wear. O algo mejor. Ojo la Vulcan. Pásate. Vale, está trap. Buen estado. Algo. 41 pavos. Bien. Me gusta. Me gusta. Guau. Seleccionamos todo. Quitamos esta y esta. 119. Y nos quedan 7. Aún así vamos palmando. 7 pavos. Vamos a abrir una Classified. Compra normal. Son 3. Nada, nos la vamos a jugar en Ungrade. O sea, esto es básicamente lo que todos haréis, ¿no? Supongo. Y en Ungrade puede ser un pozo descomunal. Cuesta muy poco. De verdad, cuesta muy poco. 1,19. 2,03. Y nos queda 1,55. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. 8 pavos. Aún por 10. Al fin y al cabo aquí vosotros miraréis lo que más os mole. Yo lo voy a hacer aleatorio completamente. Izquierda, derecha. 3, 2, 1. Ya. Venga. 92 pavos. Un Stiletto Knife. A ver, la posibilidad es mínima. Se va a pasar. Sí, se pasa. Palmamos 8 euros. Lo que quiere decir que ahora deberíamos hacer. Uno de 10 al por 2. Y así recuperamos lo de antes. Venga, le damos. Por favor, no me la liéis, tío. O sea, me has jodido muchísimo, tío. No va mal, ¿no? No, se va a pasar, se va a pasar. Se pasa por nada. Vale, hemos palmado 18 con Timing Bridge. 63 pavos. Vamos, por favor. Pillar esta sería recuperar todo y ganar más pasta. No va mal, ¿no? O sea, va a llegar, va a llegar. Por favor. Wow, wow. Vamos, va, madre mía. Esta era la del 1%. Vale. 135. Palmamos 16 euros. Vale, fácil. Vamos a pillar esta y vamos a hacer un por 10. Vale. 9,88. Es un error porque acaba de caer el 1%, pero se puede repetir. Nada, se pasa. Se pasa muchísimo. Se va a pasar también. No me digas que va a la derecha. No, se pasaría también, ¿vale? Y me va a jugar esta también al 10%. Pues es que sería la hostia pillarla, tío. Me está dando vueltas ya. No va mal. No, pero no va a llegar, ¿no? No va a llegar. Vale, y nos quedan estas dos que vamos a hacer un por 2 para intentar recuperar lo otro. Bien, la P250 al año, mola. 45%, ¿eh? 48. Pues nos la tenemos que jugar hasta un por 2. 1,5, 1,5. 1,5. Wow, aquí ya podéis elegir mucho, ¿eh? Quiero esta de Serigen. Minimal War. Por favor. No cagarla, no cagarla. Es el momento de no cagarla. Palmar esto sería hacer con lo otro un por 2. Y va feo, ¿eh? Va muy feo. Frena. Wow, nos está follando, ¿eh? Nos está metiendo la punta, pero bastísimo. Vamos a ver si tenemos la coña de por lo menos poder recuperar. 150, Fattorinio. La quiero. A la derecha me la juego. Esto seríais vosotros. Estaríais en Olin. Patina, 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 patina. Vamos. Bueno, dentro lo malo. Ni tan mal. A ver, me estoy dando cuenta que sería tontería sacarme esta. Vamos a venderla. La vendemos. Y vamos a hacer una locura. O sea, viendo la mala suerte que hemos tenido en cajas, me tiene que soltar algo de 100 pavos, tío. Lo presiento. Me tiene que dar una Blue Sport con Star Trek. Una Kill Confirme. Una M4. Una Shemov. Algo. No una Chianglu. La Chianglu es para vomitar. Pásate. Hija de... 8, 8. Es que es para matarme, tío. Es que es para cogerme de los huevos. Qué mala suerte. Oye, encajas mi cuenta ultra chetada de skin. Clavola. OVP Asimov. Por favor. Pásate, pásate. No va a llegar, ¿no? Nada. Water Elemental. 20 pavos. Una rápida. 22. Pedazo de follada. Aquí están las tres. Esto eran 150 pavos. Horrot. 78% a la derecha, chavales. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. No me la puedes hacer. Están hasta los huevos de que me la hagas. Va perfecta. Va perfecta. Vamos. Hemos recuperado Nugrate. Todo lo que hemos palmado en cajas de locos. Y escúchame, que me queda esto. Esto 1x2. Nos vamos 80 pavos. Va a caer a la derecha al 100%. Y vamos a por la tercera. Horrot. Qué rápido va. Qué rápido va. 6.84. A ver qué hacemos con 6.84. Comprar rápida. Comprar rápida. Comprar rápida. Llorar. Llorar. No nos queda otra vez que llorar. No va mal, pero no va a llegar. No va mal, pero no va a llegar. 0.84. Vamos a acabar con esto. Cuando os quede algo tan pocho y vayáis palmando, tío. Jugarosla e intentar recuperar todo. Absolutamente. Voy a ir a por una tercera. Horrot. Sería como un sueño que cayera. Sería digno de celebrar con gritos. No va a llegar. Se va a quedar por aquí. Wow. Casi lo clavo. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Por una vez en la historia hemos jugado con poco presupuesto. Lo que quiere decir que tenemos mucho menos margen de error. Me acabo de dar cuenta y entiendo mucha gente que entra con 50 pavos, abre 5 cajas, le toca mierda, hace un ogre y se va al pozo. Suelo. O sea, es jodido. Es jodido con poca pasta. Porque, claro, si yo ahora mismo dijera, no, es que tengo pasta. Venga, por dos. No lo quiero ni ver. En caso de que nos caiga, puedes vender 300 pavos y puedes intentar sacar otra. Claro. Si hubiera palmado, podríamos haber ido con otra. Pero esto, una persona con pasta que meta poco. A ver cómo lo hacen. Vamos a vender esta. Vamos a abrir una de cuchillos. Bueno, de hecho, vamos a abrir dos de cuchillos. Voy a intentar sacar dos jodrod al precio de una que teníamos. Sería la hostia, por favor. ¡Hala! ¡Hala! Oye, hoy las cajas me están reventando, ¿eh? Bueno, es un hutsman. Es ruscoat. Es horrible, pero es un hutsman. Vamos. Y nos queda una compra rápida. 69. Wow. Vaya follada, ¿eh? Vale, vamos a pillar esto. Nos vamos a poner una jodrod. Venga. Quiero a la derecha. Que esto elija. No lo quiero ver. Tapamos. No vemos nada. Actualichemos. 77%. Si me jode esta, me dolería mucho. Va perfecta, ¿no? ¿Vale? Lo que quiere decir que ahora mismo ganamos estos dos cuchillos. O sea, al final nos vamos ganando pasta. No me lo creo. A ver, por separado. Es un 50%. Cuidado. Vamos a hacer primero esta. Ay, molaría mucho, ¿eh? Molaría mucho tener cuatro. Tiene que patinar infinito. No creo que llegue. Teníamos que haber hecho las dos. Teníamos que haber hecho las dos porque ahora, si la palmo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan B? Ya me rindo, ¿eh? Me rindo. Ay, qué fea va. Patina, 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 patina. ¿Cómo que fea? Vámonos. Tres jodrod que nos vamos a sacar a precio de 150 pavos. Del tirón, ni me lo planteo. Retiramos. 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 Vamos. Dentro no malo. Al final ni tan mal. Y ahora sí que sí, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis la página. Los depositantes, además de que ganáis el 15% en skins, en G2A y en tarjeta. Recordad que entráis en el sorteo de esta guay Lotus de más de 1100 dólares. Suerte para todos, chavales. Y ya nos hemos dado cuenta que cuando depositamos poco, es verdad que es muy posible, de verdad, muy posible llegar a upgrade acabando en all-in. Lo que quiere decir que os vais a ir o muy contentos o llorando. Nos vemos. Adiós. Adiós.